Estamos en Bahía La Entrega, vamos llegando y estamos con, ¿cómo te llamas? El Cholo Roberto, cuéntanos algo de Bahía La Entrega La segunda playa mejor de México La segunda, ¿cuál fue la primera? La de Cancún Cancún, nada más detrás de Cancún, aquí la mejor bahía Esta es la mejor, ajá Perfecto, ya lo saben, vengan hacia Aguatulco, aquí a Bahía La Entrega Mi amigo El Cholo los va a atender de maravilla Y bueno, bandita, esto es Bahía La Entrega Vamos a pasarla rico Ya estamos en el restaurante Doña... ¿Qué es? Doña Toña Estamos en el restaurante Doña Toña, aquí en Bahía La Entrega Vamos a pasarla chévere, vamos a ver qué tal ¿Por qué se llama Bahía La Entrega? Pues porque aquí se consumó la entrega y el encarcelamiento del general Vicente Guerrero Entonces, ahí el dato, aquí mero fue donde se entregó a Vicente Guerrero Hoy un destino turístico muy, muy lindo, muy bonito Y miren nada más Y miren nada más aquí en Doña Toña La chulada de coctel que nos vamos a comer Una maravilla, se ve buenísimo, ahí con su aguacatito Y de lujo, vamos a darle, disfrutar nuestra estancia aquí en Bahía La Entrega En Huatulco Y nada más Disfrutemos bandita, acompáñenos Vean nada más la chulada de pescadillas que pidió mi esposa Maravilloso, riquísimo De verdad, si vienen a Bahía La Entrega aquí con Doña Toña Comen bien rico Además que tienen una excelente vista hacia el mar Música en vivo también Maravilloso, Huatulco, todo un paraíso Nada más Y bien bandita, esto es Bahía La Entrega La verdad, una de las bahías más concurridas En las que he estado en mi estancia en Huatulco Mucha gente, pero la pasan muy, muy bien Música en vivo Música en vivo Es una bahía muy, muy segura De verdad que aquí casi no hay olas Se encuentra rodeada de las rocas Y eso hace que no haya tanto oleaje Vean nada más Pueden dejar a sus niños sin problema alguno Muy, muy seguro aquí Bahía La Entrega Música en vivo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, perfecto Cantaritos Huatulco ¿De qué se trata esto? Bueno, este es un negocio que empezó en 2019 Mi esposa es de Guadalajara, Jalisco Y bueno, quisimos traer esta cultura tan bonita Que es de los cantaritos Contiene jugo de naranja, jugo de toronja Limón, sal, refresco y tequila Todo lo que ves viene desde allá Los cantaritos vienen desde Tonalá, Jalisco El tequila desde Arandas, Jalisco Riquísimos, por cierto En Bahía, Playa La Entrega Perfecto, pues vamos a probarlos ¿Qué precio tienen? Mira, tengo de 200, 120 y 80 Ok, dame uno de... Tu cantarito y tu frase Perfecto, dame uno de 120 ¿Va qué va? ¿Qué frase gustas? Bien, le pueden poner su frase Qué maravilla ¿Qué color lo quieres? Este rosa ¿Y rosa? Sí Y miren, se llevan además Su cantarito Marcado Como un bonito recuerdo De Huatulco Importado Desde Jalisco ¿Cómo no? Así es, bandita ¿Cómo ven? Con este calorón Aquí En Bahía La Entrega Huatulco, Oaxaca Pues se antoja bastante Algo que te refresque Y encontramos la opción En estos cantaritos Importados Desde Jalisco Con su rico tequila Vamos a probarlos A disfrutarlos Y a refrescarnos ¿Cómo no? ¡Vámonos! ¡Salud! Pues estos son Los cantaritos Importados Desde Jalisco Para las Bahías De Huatulco Vengan Disfrútenlos Están muy Muy ricos Banditas Salud ¡Salud! Refrescan Delicioso De verdad Que refrescan Muy Muy rico Tienen que probarlos Cuando vengan Aquí a la entrega En Huatulco Muy Muy Ricos Solo Háganlo con responsabilidad Porque Es tequila Recuerden Y bueno Y bueno Así Tomándonos Este rico Cantarito Me despido Nos vamos De Bahía La entrega Espero Que les haya gustado El video Que les sirva Apóyenos con un like Manito arriba Ya saben Una suscripción Al canal Nos ayudaría Nos ayudaría Bastante No cuesta Nada Nos hacen crecer Y se valora De verdad Gracias a todos Los que ya Se han unido A esta comunidad De Heeloblocks Espero verlos En un video Próximo Con nuevas aventuras Muchas gracias Chao